Si quieres bailar, si quieres pasión, el premio mayor. Si quieres salud, si quieres calor, el premio mayor. Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo serás. Si tienes en tu vida el premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, que para ti te lo vas a ganar. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, será por siempre tu felicidad. ¡Ey! ¡Ey! Si tú quieres amor, el premio mayor. Si tú quieres pasar, el premio mayor. Si tú quieres reír, el premio mayor. Si tú quieres sentir, el premio mayor. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, que para ti te lo vas a ganar. El premio mayor, el premio mayor, será por siempre tu felicidad. El premio mayor, el premio mayor, el premio mayor, que para ti te lo vas a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!